Chico, 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 Chico 1947, un homicidio, una leyenda criminal que cambió la historia de la policía chilena y un castigo que puso fin no solo a la vida sino también a la muerte encarnada en un solo hombre. Más allá de lo conocido, ¿qué fue de las historias policiales más emblemáticas de nuestro país? ¿En qué están sus protagonistas? Junto a la Brigada de Unicidio de la Policía e Investigaciones, desclasificamos nuevos antecedentes de los casos más emblemáticos de la historia nacional. Crimen y castigo, aquí en Gente como tú. Crimen y castigo. Por estos años San Felipe, ubicado en el Valle de Aconcagua de la Quinta Región, no es más que un pueblo pequeño en el que todos sus habitantes se conocen muy bien. Demetrio Amar Avedrapo es reconocido por los lugareños como el Turco Amar, dueño de emporio de telas ubicadas en la calle Prat, muy cerca de la Plaza de Armas. Su amigo, casi su brazo derecho, Alberto Caldera, más conocido como El Tucho, le ayuda a entender lo que al turco le resulta más difícil, comprender el idioma español. Pero la amistad de estos dos hombres será interrumpida radicalmente por la traición y la desgracia. En este mausoleo del cementerio municipal de San Felipe descansan los restos de Demetrio Amar Avedrapo. Su trágica historia nos llevó hasta esta localidad para averiguar qué fue lo que pasó. Crimen y castigo tuvo acceso al expediente que desde los años 40 mantiene vivo cada detalle de lo ocurrido con el Turco Amar. Jaime Amar es actualmente alcalde de esta ciudad. Es uno más de los integrantes de una familia numerosa y reconocida en San Felipe. Era un hombre corpulento, con muy bajo nivel cultural, con un idioma español bastante limitado. Y bueno, su dedicación era fundamentalmente a ser prestanista. Esa era su dedicación, tenía su local comercial. Pero eso era más de fachada, digamos, y su actividad girada en torno a préstamos de dinero. Es extraño, pero hace días que el turco no abre su tienda de telas. La gente no lo ha visto en la plaza, lugar que comúnmente es frecuentado por él. Los rumores corren rápido en la ciudad. Su amigo más cercano, el Tucho Caldera, ha hecho comentarios sobre su destino. Dice que fue a comprar mercadería a Santiago y que quizás llegaría hasta su natal palestina. Los detectives Carlos Kurt y Pedro Torres de la Policía de los Andes investigaron el extenso expediente de este caso. Lo que llama la atención, al tiro a la familia, es que la tienda se mantenía cerrada. Entonces, al asociar estas dos cosas, uno de los hermanos de Demetrio Amar presenta una querella. La prensa ya informa sobre la desaparición de Demetrio Amar. El turco ya es buscado por una presunta desgracia. En el pueblo, la última vez que lo vieron, fue acompañado de este hombre, el Tucho Caldera, su amigo y paladín de negocios. Para él, sin embargo, es como si nada hubiera pasado, pero guarda un secreto. Estamos hablando de un hombre de aproximadamente 53 años de edad, el cual se dedicaba al comercio de carne. Era carnicero, era un tipo de contextura gruesa, bajo, el cual era conocido en el sector como una persona peligrosa, el cual amedrentaba a muchos de sus enemigos a través de revólveres, cuchillos, y mantenía una relación extraña con la persona de Amar a Belgrapo. Los antecedentes de este hombre no son muy limpios. Quienes lo conocen, saben que es de armas tomar. Posee antecedentes de cuatrero. Los comentarios son malintencionados, dice. Pero comúnmente se le ve con animales. Por lo tanto, casi por lógica, todas las miradas se dirigen hacia él. Se transforma, poco a poco, en un principal sospechoso. El Tucho era amigo de Demetro, no era desconocido, un hombre que participaba en algunas cosas de negociaciones. Y una de las cosas que tenía era que Demetro le tenía plata prestada a él, digamos, dentro de su préstamo, digamos, a tantas otras personas. Pero el Tucho era una persona baja, de alrededor de un poco más de un metro 65, muy corpulento. Se dedicaba justamente al tema del ganado. Este hombre es uno de los pocos sobrevivientes de la época, que puede narrar con más propiedad los acontecimientos y la descripción del Tucho Caldera. Era una persona común y corriente aquí en la zona, que tenía carnicería y faenaba animales. Se llama Alberto Hipómenes Caldera. La justicia ordena de inmediato que desde Santiago, la Dirección General de la Policía de Investigaciones, envíe detectives para averiguar qué pasó. Rastrean las salidas del país y por ninguna parte aparece el nombre que buscan. La versión del Tucho Caldera se derrumba. Pero no solo eso, este mismo personaje, además, aparece ahora como representante legal de Demetrio Amar. Cobra riendos, dirige sus negocios y extiende cheques a título del desaparecido. Extraño. Y más extraño cuando la familia del Turco confirma que cada uno de los documentos que lo habilitan para este efecto son reales y efectivos. ¿Cómo lo hizo? Caldera, con su astucia, hizo firmar un pacto con la finalidad de que, en el caso que le pasase algo, como había dicho anteriormente, quedara todo a su nombre. Incluso la investigación arroja un dato fundamental. Demetrio Amar Avedrapo aparece en el registro civil como casado con una joven mujer de 24 años. María Rosa Caldera, hija del Tucho Caldera. Se realiza entonces un peritaje caligráfico, inédito para la época, y se prueba que el árabe de 67 años nunca estuvo presente en el supuesto día de su boda. Todo indica que hay una estafa. Pero aún no es posible saber qué pasó con Demetrio Amar. La avaricia de parte de Caldera, lo cual lleva a que éste obligue, en parte, a su hija a casarse con don Demetrio Amar Avedrapo, con la finalidad de así obtener sus propiedades y sus familiares. Él se hizo cargo de los bienes de él y tenía unos documentos que lo acreditaran como tal. El cerco se cierra en torno al Tucho Caldera. La prensa informa a la comunidad sobre cada acontecimiento del proceso. El Tucho es detenido, incomunicado y entrevistado por largas horas por los detectives. Aparece un nuevo antecedente. Efectivos policiales hallan restos de sangre en la tienda de Demetrio Amar. Los análisis de la época solo permiten reconocer que pertenece al mismo grupo sanguíneo del desaparecido. Pero aún queda más para averiguar qué fue lo que pasó. Agobiado por sus contradicciones, Caldera decide hablar y reconoce que el turco no sigue con vida. La manifiesta ha participado como observador en la muerte de Demetrio Amar. Y que el autor material habría sido su hermano Salvador Amar. El pillo del Tucho Caldera inculpa a Salvador Amar, hermano de Demetrio, con quien este último tenía problemas familiares. Pero al pasar los días, la policía encuentra un dato que resulta devastador para la versión de Caldera. Y que será fundamental para saber qué pasó con Demetrio Amar. Un hombre, Aníbal Chaparro, quien trabaja ocasionalmente para el Tucho, es empadronado y proporciona un dato relevante. Y había enterrado unas cajas a petición del Tucho Caldera. Los detectives de inmediato concurren hasta el lugar señalado por Chaparro. Con palas, comienzan a buscar las cajas de sombrero descritas por el informante. De pronto, asoma la prueba más contundente conseguida hasta ese minuto. Ayudados por profesionales de Santiago, la policía comprueba el horror. El cuerpo mutilado corresponde al empresario árabe Demetrio Amar Avedrapo. En una nueva interrogación al Tucho, se le informa que fue hallado el cuerpo. Que uno de sus peones confirmó que la orden de enterrar las cajas que contenían los restos fue dada por él. El Tucho se quedaba sin escapatoria. ¿Cómo podría defenderse? A estas alturas, el pueblo de San Felipe está paralizado por las informaciones. Nadie puede creer lo que acontece. El impacto es mayor. Demetrio Amar apareció descuartizado. El Tucho Caldera es el principal sospechoso. La tesis de la policía estaba mucho más fundada en su nombre. Los análisis detectaron que los cortes eran precisos. Tal como si se tratara de un especialista en cortes de carne. El Tucho Caldera es llevado hasta el Instituto Médico Legal. Le muestran lo que queda del cuerpo de Demetrio Amar. Y en ese mismo lugar, reconoce. Reconoce todos los cortes, las articulaciones, como los que él le hizo a Demetrio Amar. Recién, él asume su responsabilidad en los actos. Embargado por la avaricia y su reconocida violencia, el Tucho Caldera puso fin a la vida de Demetrio Amar Avedrapo, el turco. En su declaración final, reconoció los detalles de su acción criminal. El día 10 de mayo de 1947, Amar con Caldera mantiene una discusión en la plaza de San Felipe. Puesto que éste le estaba cobrando los arriendos a Caldera. ¿Y esto no le pareció al señor Amar? ¿Por ende mantiene una discusión? Lo mató de un hachazo, lo colgó en un viejo árbol, donde lo descuartizó posteriormente y se lo llevó un pedazo, digamos, para sepultarlo en distintos partos. Tras dos extensos años, el Tucho Caldera recibe la notificación de su condena. El Tucho Caldera fue condenado a la pena capital. Sus días están contados. Su muerte cerró un proceso investigativo que abrió las puertas a la policía de investigaciones para crear la brigada de homicidios. En este lugar permanecen los restos del Tucho Caldera. Sorprenden los improvisados homenajes aludiendo al santo de los arrepentidos. Su historia jamás se olvidó en San Felipe. Y sin duda cambió la historia criminal de todo el país. Crimen y castigo.